Del 19 al 23 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón la Semana del Privado de Libertad, actividad que organiza el Departamento de Orientación. En este programa se cuenta con el apoyo de la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Isidro de El General, según indicó Ana Vargas, integrante de la misma. Bueno, primero que todo es una actividad que en ese momento la está coordinando el Centro Penitenciario del CAI de Pérez Celedón. Es sobre la Semana del Privado de Libertad. Es una semana que incluye varias actividades para el día miércoles, que sería el 21 de septiembre, la Semana del Privado va a corresponder del 19 al 25, perdón, el 19 inicia, ¿verdad? Con el acto inaugural, el 21, tenemos la actividad de la pastoral. El miércoles 21 de septiembre a la una de la tarde será la Eucaristía que será presida por el Obispo de Mérito, Monseñor Hugo Barrantes. Y se va a realizar la Santa Eucaristía. La va a precedir Monseñor Barrantes, posiblemente lleguen algunos otros sacerdotes, pero el que va a precedirla es Monseñor Barrantes, porque precisamente esta semana tienen un retiro los sacerdotes y se nos ha hecho un poquito difícil la coordinación que vaya a ser concelebrada, o sea, que vayan a participar algunos otros, pero de seguro sí, Monseñor Barrantes nos va a acompañar. También se rezará el Rosario a la Virgen de las Mercedes, patrona de los privados de libertad. Y también recordemos que para el miércoles celebramos un rosario también posterior a la Eucaristía porque es el día de la Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes es una vocación y es la patrona de los privados de libertad. Entonces siempre se coordina para que se haga la Eucaristía, se lleva una imagen, ¿verdad?, para que todos sabemos que la Virgen María solo es una, la madre de todos nosotros, pero existen varias vocaciones. ¿Qué hace la pastoral penitenciaria? Es un grupo que va a llevar la palabra de Dios a los privados de libertad, es llevarle ese mensaje de que existe un Dios vivo, que a pesar de las condiciones de privados de libertad, ellos son seres humanos, son hijos de Dios, son seres amados de Dios y que por condiciones X o Y se encuentran privados de libertad. Pero es la Iglesia Católica que llega a ellos a decirles que existe un Dios que los ama. La intención de la pastoral es compartir y llevar el mensaje de Dios a los privados de libertad. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica